Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Están bien? Espero que estén muy bien. Yo contenta. Compartiendo con ustedes la ficción, estoy contenta. Me encanta. Ya saben que me pone muy ancha. Bueno, antes de hablar de nuestra ficción, quiero mandarle un abrazo muy grande a Patricia, que es de Posadas y que vive en Tenerife, amiga de Grendel, y que nos ve por Telefe Internacional. Beso y abrazo y gracias. Bueno, hoy vamos a ver una historia preciosa que se llama La Mujer Deseada. La Mujer Deseada. Está escrita por Marisa Greenstein, dirigida por Omar Ayelo, a quien al muro y quiero muchísimo. Y actores como Miguel Ángel Solá, que yo he compartido una ficción aquí hermosa, además es amigo personal de toda la vida, a quien quiero mucho. Trabaja Paula Barrientos, trabaja, bueno, muchísima gente, Silva Baile, que quiero enormemente, y que es una actriz preciosa. La historia la vamos a ver, la vamos a transcurrir juntos y después la vamos a comentar. Una historia muy particular, muy bien escrita. Vamos a compartirla. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Uy, la van a pasar muy, pero muy bien. Bien. Ahí vamos. Y ahí entramos en el mundo de la ficción, de la fantasía, de la imaginación. Oh, qué lindo que nos cuenten cuentos. ¿A quién no le gusta que le cuenten cuentos? Miren lo que hay por aquí. Galeras, bastones, pañuelos de colores. Oh, un mundo mágico. Sí, sí. Ay, vamos a pasarla muy bien, pero muy, pero muy bien. ¿Entramos? ¿En la historia? Ahí vamos. Tranquila. Sofía, me deja trabajar, por favor. Tranquila, que está todo muy bien. Sí, está todo bien. ¿Qué te pasa? Está muy bien. Está muy bien, sí. Bueno. Está creciendo perfecto. Bueno, ¿me puedo sentar ya? Sí, claro, sí, te ayudo. Ay. Ay, sí. Está bien, entonces, crece bien. Sí, crece muy bien. Muy bien. Crece muy bien. Porque yo hay veces que siento que se mueve y hay veces que está más quieto. Por ahí. ¿Y por cuánto tiempo se queda quieto? No, porque poquito más bien se mueve, generalmente. Ah, bueno. Mucho. Bueno, está bien que descanse un poco. Bueno, pues, está moviéndose todo el tiempo. Todo el tiempo, no. Te ayudo abajo. Sí. Cuidado que el escalón es alto. Ay. Está muy bien, está muy bien. Sentate. Hola. Hola. ¿Qué haces? Bien, ¿quieres comer ahora o después? ¿Eh? Esperamos. No, no, ahora. Ahora, bueno, no, no, pero espero terminar de hacer las cosas. Vale, dale. Seguro que están muertos de hambre. Vale, trae la fuente. No, 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 te espero, te espero. Vale, traela. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Qué te dijo, me dijo? Está todo bien. ¿Está bien? Sí. Me voy a acostar un rato. Está más gordita vos. ¿Eh? ¿Y yo? Sí, no, no digo la panza, la madre. Estás toda más como más. Así, grandota. Puede ser. Puede ser que a vos no te guste y a otros sí. También puede ser. Bueno, bueno, se enoja la mami. Es como 50, pero esto a mí no me da. Te va a enfriar. ¿Qué te pasa? Es que no me da esto. No entiendo. Vale, ¿qué te metes en los que no sabes hacer? Lo tuyo no son los números. No te metas en negocio ni nada. Quiero probar algo nuevo, Raúl. No me... ¿Cuándo lo vas a hacer? Me moría de hambre con lo mío. Teresa Crucet. Te van a denunciar ante los tribunales de la Haya. Pero mira la casa que tenés y decís que te morías de hambre. Divina la casa, te felicito. Toda comprada con tu plata. En otra época, además, ¿no? Mira, pero decime una cosa. No te enseñaron en el colegio las monjas que una pareja es así, que se ayuda todo el tiempo, que una mano lava la otra, con las dos laven la cara. Hoy y por ti, mañana por mí. Te quiero sostener yo. Sostenete vos, pero no te hagas la víctima. Ay, no me... ¿Por qué no te ocupas de tu panza, por ejemplo? Bueno, basta. Ahora vos dijiste basta. Basta, se acabó. Claro. Cuando vos decís. Todo es cuando vos decís. No. No, cuando vos decís, pero basta. Está bien, perfecto. Va. Ahora lo digo yo. No. 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 Buen día, Blanca. Buen día, doctor. ¿Alguna novedad? No, lo de siempre. Ah, Arce, Sofía, la que estuvo ayer, volvió a pedir turno. ¿Por qué? Parece que no se siente bien. Bueno, no sé, no me contó mucho. Qué raro. Sí, bueno, es primeriza, usted ve cómo son. Bueno, lista. Listo. Gracias. Esteban, vuelvo medio tarde. ¿Qué, te vas? Sí, me voy. ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Me voy a encontrar con mi prima, que me llamó. ¿Qué quiere? No sé qué quiere, hablar, conversar, qué sé yo qué quiere. ¿Y por eso te arreglaste así? ¿Qué tiene? ¿Te molesta que me vea bien? ¿Qué sentís? ¿Tenés náuseas? Sí, un poco. Ah, ¿hace mucho o empezaste ahora? Ahora. Bueno, ya van a pasar. Sí, no, no te preocupes. Algunos embarazos son así. Náuseas todo el tiempo. Pero es normal, ¿eh? Sí, sí. Ya vas a pasar. La paciente que está adentro solo tiene que hacer una consulta. Bueno, gracias. Presión perfecta, todo perfecto. No, está muy bien. Acompáñame a la consulta, por favor. Ahí está. Tu marido, ¿por qué no viene? ¿Por qué no te acompaña? Te sentirías mucho más tranquila, más contenida. Se paré de tu bebé. Bueno, te voy a mandar a hacer unos análisis de sangre y de orina. Y de paso te adentro la eco. Así me lo traes todo junto. ¿Sí? Sí. ¿Ese es de la foto de su hijo? Sí. Sí, pero está mucho más grande. Vive solo en el sur. Ah. No vive con su... Bueno. Este me... Esto se lo paso a pedir las órdenes a Blanca. Y en cuanto las tengas atrás. No hay tanto apuro. Salvo el análisis de sangre, sí, porque ustedes suelen tener anemia. Es muy normal, muy común. Bueno. Ya está. Qué bonita estás. Es que... Es que... Por lo general las embarazadas se dejan estar, ¿no? Hay que mantenerse así, guapa, bonita. Gracias. Gracias, doctor. No, por favor. Ah, otra cosa. Recordá, no dejes pasar mucho tiempo entre comida y comida. No es bueno. ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Quedo torcida. ¿Qué? Son unas muestras de lo que vamos a vender. Estas son para el supermercado. Sabes que quiero ver cómo quedan estas etiquetas con estos frascos. Los gorritos me quedaron muy largos. ¿Qué? Los gorritos son muy largos. Sí, pero esto de acá no se lee nada. ¿Qué es lo que no se lee? Las letras. Las letras son muy chicas. La letra se ve perfecto. ¿A dónde no se ve la letra? Por favor, lo pongo acá, se lee a la perfección. El matesano, ¿qué se? ¿Por qué matesano? El artesano. ¿Cuántas veces? El artesano. El artesano. No, no, sí, pero se lee el matesano. ¿Dónde se lee el matesano? Aquí se lee el matesano con los lentes. Imagínate. Se lee el artesano. Las letras son muy chicas. No, porque están todas las linitas arriba. Bueno, mirá. Los colores son brillantes. Eso no. ¿Cómo que no? Se va a ver. Basta, terminala. ¿Me dejas trabajar tranquila, por favor? Bueno, no pregunten tú. Yo no te pregunté. Te molesta lo que hago. ¿Te das cuenta? No molesta lo que haces. Sí, te molesta. No me molesta. Sí, te molesta. No me molesta para nada. ¿Vos estás histérica con eso de la mielcita? No estoy histérica. Estoy tratando de evaluar qué es lo mejor. ¿Cuál es la mejor situación? Yo no sé por qué dejaste la foñatría. Ahora me haces dudar. ¿Te das cuenta? Porque me cansé de la foñatría. Estoy harta de la foñatría. ¿Sabés qué? Me voy. ¿Dónde te voy? Me voy. Me voy a la división. ¿Pero por qué te voy? Porque no quiero trabajar acá. No. Además, justo te ponés a hacer un negocio de la miel cuando están matando a las abejas en todas partes del mundo. Ay, terminala. Basta. Hola. Hola. Te hice dos tartas de verdura para que las pongas en el freezer así cuando tenés ganas las calentás nomás, ya está. Bueno. Y ahora te estoy haciendo un pastel de papa para la noche. Ok. Ay, ¿querés que te haga un postre? Ah, podría hacer un flan que a Esteban le gusta y además es bueno para vos, que tiene huevo, leche, todo eso que necesitas. Bueno, como quieras. ¿De dónde venimos? ¿Yo? Del médico. Ay, el médico. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo es qué? El médico. ¿Por qué preguntas? ¿Qué querés saber? Ay, bueno, nena, quiero saber cómo es el médico. Si es bueno, si te atiende bien, si te sentís cómoda. Ay, no sé cómo te aguanta tu marido, ¿eh? Un santo, un santo. Y que no me aguante más, si yo no lo necesito. Ah, no lo necesitas. Si vos sola no vas ni a la esquina. ¿Y si no estoy sola? Ah, que me vas a decir que tenés a alguien, vos. Ay, por favor. Si está todo el día encerrada mirando la televisión, ¿a quién vas a conocer? De esta forma, poco a poco, se fue pasando de la explotación... Al fin lo estás diciendo, ¿no? No se entiende nada. Me hubieras ayudado cuando te pedí. Me digas ahora, que no se entiende. ¿Te espero para comer? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Me gusta comer con vos. A mí no, prefiero comer con Sandra. Por lo menos ella habla. ¿De qué estamos haciendo? No sé, son tus monólogos, ni idea. Después comemos y te la pasas hablando por el celular, mensajitos, mail, con la clínica, las pacientes y bla, bla, bla. Yo también te quiero, ¿eh? Ya estamos. Ya está, ¿no? Ya está, bien. Gracias por todo. Nos vemos en una semana, ¿sí? Bueno, bueno, hasta luego. Blanca. Doctor, acaba de llegar la señora Arce sin avisar. ¿Eh? Sí. ¿Otra avisa, qué? Otra vez. ¿Y qué le pasa? No sé, dice que lo tiene que ver. Bueno. ¿Lo hago pasar? Sí, así. Permiso. Sí. Hola. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola, doctor. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Más o menos, sí. Es que tenés náuseas. Tenés... Sí, un poco de náuseas y se me pone la panza dura también. Ah, bueno. Las náuseas son comunes en las embarazadas y la panza dura son contracción. Ah. Que no son fuertes todavía, pero son contracciones, ¿no? Sí. Así que... Estás nervioso. ¿Y por qué estás nervioso? Ven, vamos a revisar. A la camilla. Sí. ¿Me acuesto? Sí, pero recóstate. Está muy bien. La panza está alta y el bebé está perfectamente acomodado. Mirá. Venga, dámelo. ¿Sentí? Sí. ¿Eh? Esa es la cola de tu bebé. Doctor, ¿usted no tiene nada para decirme? No, no, no. No, no, no. No te oculto nada. Está todo bien. Está todo muy bien. ¿Seguro? Sí, sí, seguro que sí. Bueno, bueno. Sofía, todas las embarazadas piensan que algo va mal. Pero en tu caso, no. Nada va mal. El bebé está perfecto, el embarazo está perfecto y vos estás perfecto. O sea, igual no es que yo esté pensando que algo anda mal. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Fantástico. ¿No tiene nada para decirme? No, es que no sé que... Mira, tengo que seguir atendiendo y... Hace una cosa. Habla con Blanca y pedile un turno para dentro de tres semanas. Y si están antes los andalices, me los traes. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Gracias. No, por favor. Gracias. Sofía. ¿Qué? Mira, aquí están mi número de teléfono de casa y el móvil. Entonces, me llamás. Cualquier cosa que te pase, me llamás. Y yo veo a ver si es importante o no. Y así no tenés que venirte hasta aquí. Sí. Gracias. No, por favor. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás rara, ah? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Hace tiempo que estás rara. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Nada, ahora me quiero ir a dormir. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Te des mareos o algo? No, me quiero ir a dormir. ¿Y entonces por qué estás así? Porque estás tan rara. ¿De dónde me dices? Del médico. ¿Qué te dijo? ¿Algo mal? No. Bueno. ¿La próxima te acompaña entonces? No. ¿Sí? ¿La próxima te acompaña? No, no, no. Te estoy preguntando, te estoy avisando que la próxima te acompaña. No quiero que me acompañes, no hace falta. Si pasa algo malo yo quiero saber. No pasa nada malo, me hubieras acompañado antes, ahora ya está, ya es tarde. Pero si yo te acompañé. ¿Cuándo? Las dos primeras veces yo te acompañé. Bueno, las dos primeras veces, ahora ya no hace falta, gracias. Che, escúchame una cosa, te voy a acompañar. ¿Sí? El bebé es mío también. No entiendo por qué tenemos que estar discutiendo todo el tiempo. ¿Quién está discutiendo? Nosotros, vos, yo. ¿Cuándo estamos? Yo no estoy discutiendo, vos estás discutiendo. Es sillón, por Dios, se mancha eso. ¿No ves que estamos discutiendo sin parar? ¿Sabés que no puede un sillón blanco? ¿Qué? Que no se puede poner nada arriba de un sillón blanco. ¿Pero qué tiene que...? ¿Pero cuándo estuvimos discutiendo? ¿Te das cuenta de que te molesta que yo ponga las cajas acá? ¿Te enojas? Ni me molesta. Sí, te molesta. No, no, no podía. Yo no sabía que iban a tardar tanto en el supermercado en la distribución. Y en lo de Sandra no hay lugar. Porque es así chiquitita. No entras en los tíneres acá. Yo no dije que me molestara nada. Bueno, no estoy viéndose, te nota, te molesta. No, no, lo que me molesta es que pesan, pesan mucho. ¿Qué hacen que pesan? Porque yo las cargué. Sí, pero es tu trabajo, no el mío. ¿Sabés qué? Si fuéramos novios, jamás en la vida me habrías dicho algo así. Nunca. ¿Qué tendrá que ver el culo con el mes de agosto? Por favor. ¿Ves que estamos discutiendo? Mirá lo que me contestas. No, no estoy discutiendo. No, no soy guarango. Sí, sos guarango. No soy guarango. Negás la realidad, vos. Yo no niego la realidad. Sí, me voy a duchar, por favor. ¿Qué? Me ducho y terminá de entrar a la caja. Sí. No, no soy guarango. No, no soy guarango. Olé. 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 Ol ¿Cómo está? Bueno, así para apagarlo con esa cara, da lo mismo, ¿no? Déjalo prendido, total. ¿Pero qué tiene que ver la cara? Ya lo apagué, listo. Déjalo prendido, quedate en la clínica a dormir, a vivir. Hacé lo que quieras. Tenés un mil pacientes por día, me da igual. Yo te veo la panza más grande, ¿eh? Sí, ¿cuánto hace que no te veo? No, mira, dos semanas. No es tanto. Y bueno, lo que pasa es que ahora crece más rápido, o se nota más. ¿Qué será eso, entonces? Pero tenés mejor cara, ¿sí? Tenés náuseas, tenés mareos, oye... Nunca tuve. Gracias. Permiso. Hola. Hola, hola. Permiso. ¿Le traje los análisis que me pidió, los estudios? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? La anemia. Es un poquito, nada, pero voy a corregir con unas pastillas. Y además luego, cuando salgas blanca, te va a dar una lista de comidas indispensables para tu embarazo. ¿Contracciones? ¿Que si tuviste constracciones? No, no, no. ¿Te puso la panza dura? No. ¿Y la... Náuseas? ¿Que si tuviste náuseas? No, no. ¿Y pérdidas? No. Bueno, vamos a besarte. Sí. No, no. Los zapatos. Ah. Ah. Bueno. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Sí. Muy bien. O sea, que uno. Ya son ocho. En total, en el... En todo el embarazo. Así que bien, muy bien. Fantástico. Bueno, tengo la receta de las pastillas. Estas las vas a tomar una por día, pero en... Ah. Ayunas ni se te ocurra. Con las comidas. Estás muy rara. Que te noto rara. Que tenés algún problema. De... En el embarazo estás bien. Vos estás bien. ¿Pero qué te pasa? Problemas familiares. Me quiero separar de mi marido. Quiero empezar todo de vuelta, pero con vos, Raúl. Señora Blanca. Sí. Falta mucho al doctor, porque no me estoy sintiendo nada bien. No, 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 no. Creo que tarde. Pero bueno, te traigo un vasito de agua. Por favor. Perdóname, pero en general no... No entiendo... Que sí, quizá... Yo soy una persona muy... No sé, todos sabemos. No, vos sos una magnífica mujer, pero... Sofía, yo... Quizá la manera mía de contener a mis pacientes... Pero es que es así, porque... Yo soy así con mis pacientes. Sobre todo con las embarazadas, porque... Están muy vulnerables, entonces yo necesito... Que se sientan apoyadas y que se sientan... No sé, podemos haber podido entender una cosa que no... Raúl, tenés que pensar dónde vamos a vivir los tres. ¿Cuándo vas a hablar con tu mujer? ¿Cuándo yo voy a hablar con mi marido? Hay muchas decisiones que tenemos que tomar acá. Perdóname, pero es que no... Disculpame, es que no... Es que es de nervios... Es que no... Yo soy médico, a mí nunca se me hubiese ocurrido salir con una paciente. No, no, no. No sé, este... Yo estoy preocupado. Sofía está rara, muy rara. No, mira, a mí no me asombra nada. ¿Vos te acordás cuando ella era maestra en el colegio ese? Y pensaba que los padres la querían echar porque le agarró esa especie de locura. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí, escúchame, todo el tiempo todo recaía sobre mí. Sí, porque después vos ya la conociste cuando estaba mejor. Sí, sí. Y ahí le dieron de baja como maestra, inclusive. Sí, 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 pero... Y bueno, no, lo que pasa es que yo, viste, hay que tener paciencia porque hay que estarle encima. La llevaba el médico, la traía, le daba los remedios. No, todo recaía sobre mí porque la verdad es que cuando vos la conociste estaba mejor. Sí, por eso. Ahora es diferente la cosa. Ella no puede tomar remedios. No puede tomar medición, embarazo. Hay que preguntar, no sé, no sé. Ya que tomaba en ese momento cuando se ponía así, ¿se tomaban muchas pastillas? No, un montón. Escúchame, con decirte que yo me ponía a un despertador para saber a qué hora le tenía que dar los remedios. Por favor, si todo recaía sobre mí. No fue fácil la cosa. No sabía tampoco tanto. No, bueno, no, es que es una chica a la que hay que estarle encima, viste, es tremendo, es muy buena, pero, viste, hay que cuidarla, hay que cuidarla. ¿Y mi hijo qué le dijo? ¿Que se iba a poner ella? Y sí, sí. ¿Que se le podía volver a pasar? No, que iba a mejorar, y de hecho, cuando vos la conociste, no estaba mejor, estaba mejor. Sí. Lo que pasa es que, bueno, viste, es esto, hay que cuidarla mucho. Lo que sí, bueno, viste, ahora ella se casó, están formando una familia, están esperando un hijo y, bueno, la verdad es que te corresponde a vos cuidarla un poco también. Te debe haber bajado un poco la presión. Tiene, voy a ver si le falta mucho al doctor. No, sí. Perdón, doctor, perdón. La señora Díaz, que está afuera, se está sintiendo mal. Sí, 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 ya, 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 enseguida la hago pasar. Sí. Es una prueba, Raúl, me estás poniendo a prueba, ¿está bien? Acepto. Yo ahora me voy a ir. Vos tenés que estar tranquilo, todo lo que necesites, que yo después te llamo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Raúl. No sé. Por momentos no me parecía normal, pero... Pero no, es que no me caía la picha. Lo llamé a Rodolfo. ¿Qué Rodolfo? Rodolfo, Rodolfo, el psiquiatra, el del Álvarez. Ah, sí. Bueno, y me dijo que tuviera cuidado, que quizá esta chica tenía delirios, erotoma, no sé, sabe como la cosa, que creen que se enamoran de ella. Está bien, pero, a ver, al final, ¿ella entendió? ¿Entendió qué? ¿Que no estás enamorado de ella? Sí, sí, claro que sí. Bueno, no sé. ¿Pero qué le dijiste, Raúl? Nada. A ella, que yo estaba casado, que tenía familia, que estaba muy enamorado de vos, que estábamos muy bien. Perfecto. ¿Y ella qué te contestó? Que no, que se fue, no sé, que me contestó. ¿Que se fue? Sí, se fue. No, ella se fue. No se fue y no me contestó nada. Pero, pará. Antes de este momento, ¿ella había tenido algún comportamiento, no sé, raro, estrafalario? No, qué sé. Conmigo, no. No, 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 que yo recuerde, no, no sé. No sé, está loca, es muy raro todo. ¿Sabés qué? ¿Qué? Que antes de que me contaras todo esto, te iba a decir algo. Otros dos supermercados aceptaron vender la miel. Ay, qué bien. Qué bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy guardando ropa. ¿Para qué? Ropa de cuando no estaba embarazada. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Dónde te lo llevas? ¿Lo viste? Estuve charlando un rato con tu mamá a la tarde. Estuvimos hablando así de varias cosas y hablábamos también de vos. Tal vez, no sé, para ver si vos estabas necesitando algo por el embarazo. Esteban, yo estoy en otra. Te digo la verdad, lo de mi mamá no me importa. Ya sabemos cómo es ella, ya la conocemos. Yo no quiero hablar de ella, no me interesa. Bueno, bueno, está bien. No hablemos de tu mamá, tenés razón. No hablemos de vos. No sé, ¿vos te pasa algo? ¿Yo te puedo ayudar en algo? Porque por ahí yo no te estoy tampoco ayudando en lo que... No. ¿Eh? No, nada. ¿Seguro que no? No. No toques mi bebé, ¿eh? ¿Novedades? Sí, Sofía Arce, volvió a pedir turno, dice que lo tiene que ver sí o sí. Ay, qué idiota, me olvidé de contarte. ¿Qué? Nada, no te rías. Eh, esta chica quiere abandonar a su marido y rehacer su vida conmigo. No. Sí. Sí, 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 piró. Sí, sí, está medio, medio. Sí, sí. Sí, sí. No sé qué hacer. Tiene que estar bajo superficie de un psiquiatra. ¿Para un psiquiatra le parece, doctor, para tanto? No, por ahí la chica se enamoró y le gusta de usted, pero... Sí, pero tú también crees que yo me enamoré de ella. No. Sí, sí. Sí, se enloqueció, no sé qué le pasó, ¿no? Yo no la puedo atender más, no. No, hay que deríbarla. No lo puedo creer, doctor. Sí. Sí, no, claro, ¿cómo la va a atender? Ahora se entiende por qué la chica venía todo el tiempo, porque... Y encima sola, porque el marido no vino nunca. ¿Qué vino? ¿Uno, dos veces? Sí. Y usted que es tan buena, doctor. Claro, a esta chica nunca la trataron. Pero sí, doctor, imagínese, es la primera vez que la trataron bien en la vida. No, no lo sé, no lo sé, pero... Ay, Dios. ¿Y si llamamos al marido? Ajá. Ah, sí, ya vale, sí, sí. ¿Sí? Espere, doctor, porque yo hasta tengo la... ¡Qué bárbaro! No lo puedo creer. Apagado. Y es la segunda vez que me ha apagado, porque la otra vez la quise llamar para un turno y no me pude comunicar. ¿Qué hacemos? Bueno, hace una cosa, busca en la caquilla. Sí. Es decir, en la obra social de esta chica podemos encontrar algún colega que la atienda, la voy a derivar. No la voy a seguir atendiendo. Así que... Dale, y no le des ningún turno más, doctor. No, 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 pero ahora está por llegar. No te ríes. No, pero ¿qué? Y está por llegar, doctor. Y encima estaba cerca. ¿Qué hace? O sea, que parezca suicidio. No, tráeme las a la caquilla. Bueno, estoy bien, doctor. Sí. No, tráeme las a la caquilla. Esta es la recomendación para un nuevo obstetra. Yo no voy a seguir atendiéndote. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Qué es otra prueba, Raúl? No, no, no es... ¿No lo podés dejar así ahora? No, yo no te estoy dejando. Yo te estoy diciendo que te va a atender otro profesional, un muy buen profesional. Pero yo estoy con vos, ¿eh? Sí, pero él tiene una amplia experiencia, trabajó mucho tiempo conmigo, es mucho mejor que yo. Pero yo estoy con vos, estoy con vos, así que no me podés dejar así ahora. Yo no te dejo, yo no te... yo te derivo. Te derivo a otro profesional mejor todavía y vas a estar muy bien. Sí. Eso significa que nosotros nos vamos a poder seguir viendo. No, te estoy diciendo que te voy a derivar a otro profesional, que no te voy a seguir atendiendo yo. Por eso, si no me seguís atendiendo como paciente, nos podemos seguir viendo nosotros. No, 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 quiero hablar con tu marido. ¿Con mi marido? Bueno, habla. Sí. ¿Qué le vas a decir que queremos estar juntos? Decile. No, yo no quiero decirle que queremos estar juntos. No, no te confundas, no, no. Yo quiero hablar con él porque quiero que te acompañe en este embarazo. Que no puede ser que quiero que esté con vos día y noche y que te lleve, te traiga y que... Mi marido no existe más. Así que te voy a pedir, por favor, que no lo metas en el medio de lo nuestro. No lo hagas. No lo metas. Doctor, aquí tiene la historia clínica de la señora Lencina, es la que va a pasar ahora. ¿Cómo le fue con Sofía? No sé, mal, muy mal. Mal, está loca, está muy mal de esa chica. Está mal, está mal. Ay, qué feo, por favor. Llamalo a Rayneri porque estuve tratando de comunicarme con él, no pude. Y mandale toda la historia clínica y mandale también los últimos análisis de sangre que nos trajo. Sí. Que están, no sé, buscalos ahí y... Ah, nada, mandale todo, mandale todo. Está bien, está bien. Yo ahora junto a todo y se lo mando. Pero, ¿qué fue así de repente que le agarró? ¿Usted se le veía venir o fue de golpe, doctor? No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Fue de golpe. No, no la vi venir de ningún momento. No la quiero ver más, no la quiero ver más. No, no, por favor. Doctora, me asusta, no esté así. No, no, no. Decir a... Ahí está la mujer que me espere. Dame cinco minutos. Está bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Raúl, baja de pruebas, por favor. Necesito que te decidas ahora. Ahora mismo. Yo sé que estás nervioso por tu mujer y todo eso. Que te puede dar miedo, ya lo sé. Pero yo estoy tranquila. Vos no necesitás cuidarme a mí. Yo me cuido sola, ¿sabes? Ya, ya, ya. Necesito que te decidas ahora. Sofía, estás pensando cualquier cosa. No. Yo no sé que... Yo no estoy pensando cualquier cosa. Yo me doy cuenta. Vos me estás protegiendo, pero no haces falta porque yo me cuido sola. Yo soy grande. Bueno, bueno. Por favor, tenés que decidirte ahora, Raúl. No está tu mujer. Salió. ¿A dónde fue? Ni qué sé yo. Si últimamente ni me contesta. Mirá la mugre que dejó. No, no respondo ni si metió. ¿Habrá ido de la prima? Pero si la prima vive en Córdoba. Haceme el favor. ¿Por qué no llamás al psiquiatra ese que la atendió cuando estuvo brotada? No, no. Esto es otra cosa. Usted me dijo que cuando se le pasaba eso, se la pasaba todo el día tirada en la cama, este, llorando. No, pero... O sea, no llora ni está tirada en la cama. Pero no perdés nada. Lo llamás. Te quedás tranquilo. Oíme, yo te doy el teléfono. Yo no llamo porque me parece que no corresponde. El marido sos vos, ¿no? No sé. Pero bueno, qué sé yo. Una consulta. Bueno, ¿no te gusta ese? Llamás a otro de la cartilla de la obra social y ya está. No sé, no sé, no sé si es para tanto ahora. Aparte de darle medicación en medio del embarazo. Pero son médicos con experiencia. No le van a estar dando algo que le haga mal. Por eso el embarazo que la pone así también. Yo no entiendo más. Mi hermana, cuando embarazada, la primera vez también. Pero no, no. Se puso así. Yo la conozco. No está bien. No está bien. ¿No está bien qué? ¿Qué no está bien de...? Para mí no está así. No se brotó. Para mí es otra cosa. Viene por otro lado de la mano. ¿Qué querés decir? No, ¿cómo qué quiero decir? Que se arregla, que se pinta, que anda... Que dice que hay alguien que le dice cosas a ella. ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y digo lo que digo. Y pienso lo que pienso. Bueno, yo te digo que yo la conozco y no la veo bien. Sí, está bien. Puede ser que no esté bien. Es otra cosa esto, ¿va? ¿A contratar a alguien más? No, no se puede. Imagínate que si contratamos a alguien nos quedamos sin nada para nosotras. Estamos tratando de mantener todos los gastos fijos al ultramínimo. ¿Cuál es mi copa de estas dos? La más llena. ¿Sí? Pensé que era la otra. No. ¿Y decime una cosa de quién lleva las cuentas? Sandra. Obviamente que igual me consulta todo, me muestra todo, lo que entra, lo que sale, todo. Pero tiene más experiencia ella que yo, ¿viste? ¿Y por qué te va a pasar haciendo cuentas vos? Para la tranquilidad de ella. Tiene mucho más experiencia que con 25 años que yo estuve ahí, encerrada en el consultorio. Decime, ¿cómo me tengo que presentar ante mis amigos? ¿Como viudo o como qué? ¿Cómo sos, eh? Una vez que quiero hacer algo para mí, algo en lo que yo sea yo, y ya te sentís solo, o que yo no existo, ¿ya me matás? Déjame ser yo. Déjame ser yo. Hola. 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 No contesta. Listo. No jode más. ¿Nos vamos a la cama? Ah, un número desconocido. No contesta. Vamos a la cama. ¿A quién estás llamando? A nadie. ¿A nadie? Escúchame, ¿vos te volviste loca o tenés un amante? No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Bueno, ok, decime entonces qué. Decime qué te pasa, dale. Bueno, Esteban, te voy a decir, porque ya no tiene sentido. Yo estoy con alguien. Yo estoy con Raúl, con mi obstetra. Nos vamos a ir a vivir juntos en cuanto podamos. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Vos me...? ¿Qué Raúl? ¿Qué, qué, qué, qué auteta? ¿Qué cosa? ¿Eh? Nos vamos a ir a... ¿Pero qué? ¿Ya quiere vivir con vos también? Sí, en cuanto pueda dejar a la mujer, nos vamos a ir a vivir juntos. Ahora no puede porque ella no está bien y tiene miedo que se mate o que se haga algún daño o que nos lastime a nosotros. Que es tan extraño que alguien quiera vivir conmigo o que soy una basura yo, que nadie quiere vivir conmigo. Sofía, 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 Sofía. Mina. ¡Ah! Señora, buen día. Yo necesito hablar con usted. Yo soy la novia de su marido. Hola. Hola. Buenos días. Yo soy Sofía, soy la novia de Raúl. Nosotros nos vamos a ir a vivir juntos y quería que lo sepa. ¿Querés pasar a su casa? Bueno, pasa. Vení. Mi marido me habló de vos. Me estuvo contando un poco la situación y pareciera que estás un poco confundida, ¿no? O que te estás imaginando cosas. ¿No se te ocurrió buscar ayuda? Claro. Me imaginaba yo. Me imaginaba. Raúl le debe haber contado eso porque él está muy preocupado por usted. Tiene miedo de que usted se lastime o se mate o algo de eso. o que me haga daño a mí o al bebé. Porque al bebé le preocupa mucho. El bebé es de Raúl. Eso se lo contó. Raúl es el papá del bebé. Vas a tener un parto maravilloso, así que... Bueno, nos vemos en horas, Lori. Muchísimas gracias. No, por favor. Doctor. ¿Sí? ¿Sabe que llamó la paciente Arce? Sí, sí. Pidió turno. Dice que está por tener el bebé y que le dijeron que hasta altura no podía cambiar de médico. ¿A quién le dijo eso? No, no sé. Ni idea. Pero yo llamé a lo del doctor Rainieri, pregunté y la secretaria me dijo que ni siquiera había pedido el turno. Yo tengo miedo que le traiga un problema a esta chica. ¿De qué tipo? No sé. ¿Usted notó en la historia clínica que la derivaba? Sí, claro. Bueno, entonces, está bien. No, no, ya sé, ya sé. No, no, ahora me hiciste duda. No, 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 es que... No sé, doctor. ¿Qué haces? ¿Me viene a hablar de mi hermano? Bueno, está bien, me parece lo mejor. Ya hablé con tu mamá. Va a venir ella para acá. ¿Para qué va a venir mi mamá? No hace falta que venga mi mamá. Ah, sí. Bueno. Está bien, entonces... Te llevas... Me llevo. Te tengo que decir algo igual antes de que te vayas. El bebé no es tuyo. El bebé es de Raúl, mi obstetra, mi novio. Vos me estás jodiendo. ¿Eh? No, perdóname, Esteban. No, perdóname, perdóname. No, vos estás mal. No. Vos estás... Nosotros no quisimos. Nosotros quisimos que no suceda, quisimos parar las cosas, pero no... Hicimos todo lo posible, pero no pudimos. Perdóname, pero nos enamoramos. Pero si vos lo conociste cuando fuimos por primera vez juntos, nosotros ya estabas embarazada. ¿Qué estás hablando? Yo lo conocía de antes. Este tipo no se da cuenta de que vos estás mal. Yo no estoy mal. Yo no estoy mal. Estoy mal con vos, pero con él estoy bien, muy bien. Ay, Sofía. Sofía, 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 Sofía. Sofía, Sofía. Sofía. Aquí está la cola. Mira, sentíla, sentíla. Vení acá, mi hijo de generado. Vení acá. ¿Desde cuándo está con mi mujer? ¿Desde cuándo está con mi mujer? Espera, 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 espera. Espera, no, no, yo no tengo nada que ver con mi mujer. Por favor, la he derivado a otro, a otro, a otro, a otro, porque ella se está confundiendo conmigo. No sé qué está pensando. ¡Eso es un viejo degenerado! Ella está loca. Pero vos te aprovechaste de ella. Te aprovechaste de una paciente. ¡Enferma, viejo loco! Tendría que matar a mi hijo de... ¿Y por qué no me dijiste que ella te seguía llamando? ¿Por qué me da risa eso? ¿Cómo voy a pensar? Es que yo no quería preocuparte más. Habías comenzado con el trabajo ese nuevo. No se sostiene. Mira, la verdad, yo no sé si creerte a vos o si creerle a ella, no sé. Que ponete en mi lugar. Cada vez que suena el teléfono, vos te haces el harakiri. Pero decís que no, que ella no puede ser porque vos la derivaste a otro médico. Es verdad eso. Ahora decís que no era ella la que llamaba. No, no, yo no digo eso. Es que no lo puedo comprobar. ¿Y por qué no me dijiste? Bueno, el embarazo, por ejemplo. ¿Por qué no me dijiste que ella te decía que el bebé era tuyo? Que yo, que a mí no me lo dijo nunca. Pero es absurdo. Es una loca. ¿No te das cuenta que es una loca? ¿Vos no te das cuenta que vos me hablás de una paciente? Venís acá, me contás sobre ella. Después no la nombrás nunca más. Ahora viene acá a esta casa y me dice que está esperando un bebé tuyo. ¿Pero qué señor y qué tiene que ver? Me hagan un ADN. ¿Qué querés? ¡Un ADN! Ahora me vas hablando de... ¿Qué tiene que ver acá un ADN? Acá no entendés que estamos hablando de vos y de mí. ¿Cuándo alguna vez podés asumir las cosas? Somos vos y yo lo importante acá. Tenemos que hablar si nosotros dos seguimos juntos o no. Porque esto no da para más. Si yo quiero seguir con vos, claro que quiero seguir con vos. Pero yo no. Yo no puedo más. No puedo más. Yo quiero que te vayas de casa. Yo no quiero estar acá. No sé por qué me trajiste. Yo no estoy mal como otras veces que yo sé que estuve mal. Pero ahora la verdad, le soy sincera, me siento bien. Bueno, pero ¿hubo un problema o no? No, es que ¿cómo le dijiste a tu marido lo que le dijiste? Encima todo inventado, todo mentira. No, mentira no. No inventé nada. Yo le conté las cosas como son. Es ella la que inventa. Menos mal que el marido y yo fuimos a verlo a los tetra ese. ¿Cómo? Perdón. ¿Quiénes fueron a hablar con el obstetra? El marido y yo fuimos solos. Y ella. Sí. ¿Y qué sucedió en esa reunión? Nada. El obstetra le dijo a este Evan, el marido de esta, que no, que nunca tuvo nada con ella. Que tampoco tendría nada con ella. Que todo lo inventó. ¿Se la cuenta? Está bien. A ver, a ver, señora. ¿Cómo sé que ellos fueron y hablaron con Raúl? Porque Raúl no es así como ellos dicen que es. Nosotros, desde hace un tiempo, estamos juntos, queremos estar juntos y son ellos los que se están metiendo en el medio y los que están mintiendo. A ver, Sofía, vos entendés lo que está diciendo tu mamá. ¿Sabés lo que pasó ahí cuando se juntaron los tres? Tu mamá, tu médico, tu marido. Mi novio. Raúl, mi novio, el papá del bebé. Está bien. ¿Sabés lo que pasó ahí? Después me contó ella, sí. Bueno, ahora yo me pregunto, ¿no puede haber una posibilidad de que ese bebé sea de tu marido? Quiero decir, en general es muy común, le pasa a muchas mujeres que están con el marido, después, bueno, conocen a otra persona, se enamoran, tienen relaciones y no saben de quién es el bebé. Pero no, doctor, si ella lo conoció a la obstetra cuando ya estaba embarazada. No, yo no lo conocí después de que estaba embarazada. Ella es la que miente, mente. Yo me voy, te voy a esperar afuera. Ella es la que miente e inventa todo. Pero, señora. Señora, usted se da cuenta que su hija está mal, no conecta con la realidad. Y teniendo en cuenta sus antecedentes, yo creo que lo mejor sería internarla. De cualquier manera, si ella responde bien al tratamiento enseguida, podría pasar a un tratamiento ambulatorio, eso se va viendo. Pero ahora dice usted internarla. No, 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 ahora no. Después del parto. Ahora tenemos que tener controlada todo lo que podamos. Incluso, no se preocupe, si ella responde bien, probablemente no haga falta internarla, ¿sí? Lo vamos a ir evaluando a medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, pero, ella estando embarazada, ¿puede tomar remedios? Sí, sí, algunos pueden. Ah, bueno, si usted lo dice, está bien. Entonces, sí, está bien, sí. Bueno, mire, a mí también me parece que sería importante que ella pudiera hablar con el obstetra. ¿Sí? Enfrentar esta situación. Ay, ¿a usted qué parece? Sí, señora. La va a ayudar a... a confrontar su realidad. ¿Sí? Usted debería acompañarla. Y no los deje solos. Por las dudas. Bueno. Vos, vos tranquilo. Vos sos el marido, pero hasta que nazca el bebé, me quedo yo con ella. No sé, qué difícil es todo, por diablo. Bueno, lo que sí, yo te voy a pedir que me ayude con unos pesitos, ¿viste? Porque yo voy a tener que dejar todo, imagínate. Mis trabajos, mi casa, todo. Está bien, está bien. Sí, pero igual, de momento, yo me puedo ocupar también por una mano y falta poco para ganar el bebé. Bueno, pero vos no te preocupes porque el psiquiatra la tiene controlada, medicada. Vas a ver que vamos a estar todos mejor. Ahora, yo no es que te quiero echar culpas, ¿viste? Pero también hay que ver cómo fue el embarazo de esta chica. Tanto tiempo sola, sin nadie que la apoye. No estaba sola. Yo estaba con ella como sola. Bueno, estaba, estabas. Hay que ver cómo estaba, ¿viste? Porque ella es una chica difícil, con problemas. Yo ya te lo dije, yo no te engañé. Está bien, está bien. Bueno, hay que tenerla medicada, controlada, ¿viste? No se la puede dejar sola, que con cualquier cosa que se le mete en la cabeza a ella hace locuras, ¿viste? Es peligroso, ¿te das cuenta? No entiendo. ¿Qué me quiere decir? Nada, que es como dice el psiquiatra, ¿viste? Hay que hacerse cargo de los errores. Bueno, yo no... No es que yo te lo digo porque vos tuviste un error, pero digo, para que no se vuelva a repetir. Ese es el tema. Está bien, está bien. Bueno, usted se va a quedar acá, entonces, ¿yo me puedo quedar tranquilo con eso? Sí, sí, ya te dije. Hasta que nazca el bebé, yo me quedo. Vos no te preocupes. Lo único que ahora sí, me tengo que ir un par de horitas, ¿vos te quedás con ella? Bueno, permiso, me voy a hacer. A mi hija se le arruinó la vida, ¿se da cuenta? Usted vino a decirme algo, señora. Sí, que el marido la dejó. ¿Cómo no la va a dejar después de lo que pasó? Lo que pasó es que su hija tiene problemas mentales, señora. ¿Pero qué me dice de los problemas mentales? Por favor, ella tenía una enfermedad, pero a ella lo que le pasó, el único problema que tuvo es que se enamoró de usted. Porque vaya a saber qué cosas que hacían acá. Señora, si vino a decirme eso, por favor, váyase inmediatamente de aquí. Váyase. Yo con su hija no hice absolutamente nada. Ni siquiera sabía que tenía problemas mentales previos. Ah, ¿no sabía? No, no lo sabía. Usted no me lo dijo. Su marido no me lo dijo. Y cuando nos vimos la otra vez, su marido, usted y yo, tampoco me lo dijeron. Y ya se los expliqué. Bueno, pero yo no lo voy a denunciar, ¿eh? Quédese tranquilo. Y yo lo puedo convencer a él para que no lo denuncie. Yo, yo lo arreglo eso, ¿no? El marido de su hija ya hizo una denuncia contra mi doce, por abusar de pacientes con problemas mensales. ¿Lo sabe? Bueno, pero, pero él puede retirar la denuncia. Y me pueden quitar la licencia de por vida. ¿Lo sabe también eso? No, pero yo, yo, déjenme a mí eso, ¿eh? Yo, yo lo compenso, ¿sí? Eso, eso, déjenme. Yo, yo, yo hablo con él, ¿sí? Lo único que, que bueno, yo ahora me voy a tener que hacer cargo de ella, ¿no? Y, bueno, y viene el parto y todos los gastos, imagínense. Yo no tengo condiciones económicas, quiero decir. Y, y la verdad es que, bueno, yo, la clínica, el, el psiquiatra, que no lo puede dejar, lógicamente. Y el marido, que no se quiere hacer cargo, yo, yo solita, no. Usted me va a ayudar. Yo la voy a ayudar por, por humanidad, nada más. Pero yo no me voy a hacer cargo de algo que no hice. Bueno. Eh, ahora, pasando, digamos, a otro tema, ¿no? El, el psiquiatra, eh, dice que sería bueno que usted se pudiera encontrar con ella para, para que le diga todo cara a cara. ¿El psiquiatra le pidió eso? Sí, el psiquiatra. Deme unos días, por favor. Bueno. Bueno, buenas tardes. Doctora. Eh, llamó Gómez, el director de la clínica. Dice que lo espera en su oficina cuanto antes, porque, no sé, no sé, doctor, es un rumor, yo, no sé, pero me parece que, que, doctor, doctor, no. Ay, doctor, doctor, ¿qué le pasa? Doctor, 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 por favor. Doctor, 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 doctor. Señor, una mujer. No te agradezcas ahora. Dejá que lo haga yo. Bueno, tampoco soy un inválido. No, tuviste un infarto, así que no tengas el canchero. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí, estoy muy bien. Bueno. Esta la vengo a buscar a la tardecita. Bueno, está bien. Bueno. ¿Ya hablaste con el abogado? Sí. Sí, estuve. El marido de esta chica retiró la denuncia, así que... Bueno, eso está bueno. No pierdo las licencias. ¿Cuándo vas a aprender a defenderte? Sí, esa no es mi tarea. Así que... No es tu tarea. Pero bueno. Bueno. Qué cosa, ¿no? Ironías de la vida. Más de mil partos perfectos. Se me va a recordar como el estúpido que tuvo el problema con la loca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿No vas a saludar? Bueno, yo me voy a dar una vueltita, así ya charlan un poquito y... Un poquito nomás, ¿eh? Pero después nos vemos qué. Sofía. Sí, sentate. Sí. Vas a estar más cómodo hoy. ¿Cómo estás? ¿Contracciones? Sí, un poquito más que antes. A medida que se acerca la fecha, el cuerpo se va preparando y las contracciones son cada vez más fuertes, más seguidas. Estás tomando las pastillas contra la anemia, quedando el dolor de estómago. ¿Así ves? Ya estás en fecha, ¿no? Sí. Falta unos días, un poquito menos de una semana. ¿Y qué tal con el médico? ¿Con el psiquiatra? No, con el... A usted trae, el bañero. Es buen profesional. Está haciendo el curso preparto. No, el psiquiatra me dijo que prefería que no lo haga. ¿Por qué me hizo esto? Yo no, yo no te hice nada. No, te confundiste. Bueno, pero ya pasó algo. No, no, pasó. Yo no me confundí. Me acariciabas y me agarrabas de la mano. ¿O no? Bueno, yo lo hacía para que te sintieras mejor. Te veía nerviosa con el bebé y creía que era la mejor manera de calmarte. Y sacabas los zapatos también, ¿eh? Te arrodillabas para sacarme los zapatos. Uno no le saca los zapatos a cualquier persona. Uno elige a quién sacarle los zapatos. Lo hacía para que no tuvieras que comprimir la panza, para poder ayudarte. Me diste tu teléfono, tu tarjeta con tu teléfono y el de tu casa. Me pediste por favor que te llamara, Raúl. Vos me pediste por favor que te llamara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sofía, te sentías mal todo el tiempo. Venías a la clínica un día así y otro también. Te di mi teléfono para que me llamaras, para consultarme, por cualquier cosa que te pasara, para evitar que tuvieras que molestarte. ¿Me diste tu teléfono? Me decías que estaba linda, que estaba arreglada, que estaba hermosa. Claro que estaba tuya. Sofía, ¿qué tiene que ver eso? Y mi marido, que me preguntabas por él, quería saber si estaba con él. Con eso también me confundí. No, no, yo... Eso me acuerdo, yo pensé que quizá te sentirías mejor si tu marido estuviese con vos. Hicime la verdad, Raúl. ¿Por qué no querés estar más conmigo? ¿Por qué? Bueno, Sofía, vamos. Tenés que hacerle ecografía. ¿Y salud cómo anda, doctor? ¿Mejorando? Bastante bien. Si no fuera porque... Me quedé sin trabajo. Casi me estalla el corazón. Mi mujer me dejó. Al hijo lo tengo a mil kilómetros. Podría estar mejor. Bueno, pero por suerte tiene trabajo allá. Sí, pero me tengo que ir al interior porque a mí me crucificaron, me echaron de la clínica. Mis pacientes desaparecieron todas. Así que menos mal que no me quitaron la licencia. Tengo que agradecerlo todavía, ¿no? Sí. Fue todo muy injusto, doctor. Pero bueno, tampoco está tan mal ir al interior. No, a mí me gusta el interior, pero lo que no me gusta es irme obligado al interior. ¿Y el corazón comanda? ¿Qué le dijo el cardiólogo? Corazón, estoy estupendo. Tengo que cuidarme nada más. Tengo que cuidarme y hacer ejercicio, caminar, comer bien. Siempre. ¿Hablo con su mujer? Sí. Sí. Sí, me estuvo cuidando cuatro días. Pero de arreglarnos, no, nada, no. A mí me parece que se van a arreglar. ¿Ojalá? Sabe que nació el bebé de la loca, ¿no? El pibe está bien, está con el marido. Ella está mejorando, pero claro, no puede cuidar a un chiquito. Cambia esa cara que vamos a ir a ver al bebé. Tenés que estar contenta. Estoy contenta. ¿Tomaste la pastilla? Con el desayuno. Viste que te hizo bien al final, vos que no la querías tomar. Sí, pero la tomé. Bueno, si seguís así, a lo mejor no hay que internarte. No, no me quiero internar yo. ¿Mamá? ¿El bebé me va a tener miedo a mí? ¿Por qué te va a tener miedo? Porque no me conoce, lo veo muy poco. ¿Cómo va a saber que soy la mamá? Ay, pero si nosotros vamos a visitarlo. Y seguido, vamos dos veces por semana, nos quedamos desde la tarde hasta la noche. Sí. Además, los bebés siempre reconocen a la mamá. Es como los perritos, que siempre saben cuál es la mamá. Pero yo creo que lo veo muy poco. Y no sé si la mamá de Esteban lo cuida bien, porque él trabaja todo el día y el bebé está con la mamá de Esteban. No está con Esteban. Pero esa señora lo cuida bien. Quedate tranquila. Sí. ¿A qué hora vamos? Ahora, en un rato. Ah, me olvidaba. Esteban a lo mejor pasa por si vos necesitas algo. Sí. ¿Y Raúl? ¿Viene? ¿Por qué va a venir ese hombre? Pensá. El que va a venir es Esteban, tu ex marido, el padre de tu hijo. Que si siguen así, bien podrían arreglarse, ¿no? Bueno, así que comprador, ya hay. Ya, ¿te lo aseguró la inmobiliaria? Sí, parece que les gustó muchísimo a los dos. Les encantó todo, así que bueno, ya está. Se vende. ¿Cuándo? La semana que viene. Habría que combinar qué día, qué hora y bueno, ya está. Y después, la plata de la venta la dividimos en tres. Una parte para vos, otra para mí y la otra se la damos al nene. Ah, nene. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que está bien, que está bien, que está bien, que está bien. Que sí, que lo arregles todo. No estoy diciendo si lo arreglo todo yo. Te estoy preguntando a vos qué te parece. A vos. Que sí, te acabo de decir que sí, que sí. Es para que se pueda comprar su casa en el sur, Raúl. El nene. Sí. Sí, sí, está bien. Les quiero decir que lo decidimos los dos. Bueno, decíselo. Sí, los dos decidimos. Esto es una locura, ¿no? No es... No, una locura no es. Esto es responsabilidad de los dos. Tuya y mía. De los dos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Estoy hablando de otra cosa. No, estamos hablando de lo mismo. O sea, nos tenemos que hacer cargo, cada uno de su parte. Yo me hice cargo de la mía. Y vos sos ambiguo con las mujeres. ¿Qué? Que sos ambiguo con las mujeres. Y que siempre fuiste ambiguo. Todo lo que... Todo... A ver. Todo lo que hacés con las pacientes. Eso no... ¿Qué necesidad...? A ver, qué necesidad... ¿Qué tiene que haber que sea ginecólogo? O sea, ¿por qué tenés que estar tocándole la cara, tocándole las manos? Poniendo la mano en la cintura. La cintura. ¿Por qué tenés que llevarla caminando de la cintura a la puerta? ¿Por qué? Esa ambigüedad. ¿Cómo crees vos que se tiene que tratar una embarazada? Una embarazada está en un momento siempre crítico. Está en un momento... Hay que decirle que está bonita. Hay que levantarle el ánimo. Hay que darle ganas de vivir. De sostener todo ese peso que lleva. Gente que se le deforma el cuerpo. Hay que cuidarla. Hay que mimarla. Hay que decirle cosas bonitas. Todo eso. Todo. Todo eso. Es lo que siempre quise que hicieras conmigo. Bueno. Bueno. Bueno, no, no, no. No. No quiero. No quiero. No quiero discutir. Yo no quiero discutir. Te vas a ir así. Así. Me vas a luchar. No, no, no. No tengo fuerza. De ahora. No, no, no. Dejemos esto así. No, no. No tengo fuerza. De ahora. No, no. Estás mejor. ¿Eh? Se te ve mejor. Sí, estoy mejor. ¿El bebé? Bien. Re bien. Creciendo fuerte. Muy bien. Yo hoy voy a verlo. Voy a la tarde. Tu mamá sabe que voy, ¿no? Sí. Para que no se vaya a pasear con él. No. Yo hoy voy a verlo. Sí, claro. Están en casa los dos. Sí. Mi vieja y el bebé. Ahí. Lo que sí, no le voy a poder dar la teta, parece. Porque tendría que estar con él todo el tiempo para poder amamantarlo. Y no... Como lo veo poco, no le puedo dar. Y además, las pastillas que estoy tomando no le hacen bien a él. Me dijo el psiquiatra. Sí, igual. Tranquila, porque él ya aprendió a tomar con las mamaderas, en pinas y... ¿Sí? ¡Qué lindo! Pero yo te veo mucho mejor. Sí. La verdad. Me alegro. Y incluso estás... Flaca y recuperaste el... ¿No? La... Bueno, estabas cómoda así, pero bueno, normal. Vine para saber si necesitas algo. No. Me gustaría verlo más al bebé. Ustedes no se mudarían acá los dos, entonces así podemos cuidarlos juntos. Porque es tan chiquito que debe necesitar, ¿no? Y por ahora... Me parece... Tal vez como más adelante... Sí. Vos no querés vivir más conmigo, ¿no? No querés. No querés. No querés. No querés. Vos no perdés. No querés que esté aquí. No querés que le estés aquí. Y volví ni a mí. Sí. Y me olvidarás el mundo. ¿Hola, Sandra? Sí. Ya me estoy yendo. Sí, dejé todo arreglado con el jefe de ventas del súper No te preocupes por nada No, no hace falta que estemos las dos, con una está bien Suficiente No sé, ni idea No sé, en principio, 48 horas, qué sé yo, en dos días estaré de vuelta ¿Sí? Estamos en contacto igual, quedate tranquila Bueno Gracias Un beso Entonces usted la ve mejor a su mujer Sí, la veo más tranquila Sí Este... Igual lo es más mi mujer Sí Sí, me dijo eso Sí, está todo bien con ella, pero... Ya no Usted se arrepiente de haber estado con ella sabiendo que había tenido un episodio de desequilibrio mental Y sí, claro Sí, doctor A pesar del hijo que tiene No, de mi hijo no me arrepiento ¿Cómo me arrepiento de mi hijo? Ese es un bichón hermoso ¿Cómo? ¿Usted pensó en lo que yo le dije antes? ¿Qué cosa? Lo del análisis ¿Qué análisis? ¿Para saber si el hijo es mío? No, no? No, no necesito ningún análisis No, no necesito ningún análisis Es igual a mí el chico No, porque quizás usted tenía la fantasía que... Que el hijo no era de usted Y eso le hacía ruido No, 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 no No, no, no Ya está, ya se me pasó eso El doctor ese con ella no tuvo nada que ver Era toda una cosa que ella había armado Que se armó en su cabeza y que... Lo que le digo, ¿entiendes? Lo que le estoy diciendo es una locura, entonces... Bueno, a mí me gustaría volver al principio Quisiera saber si usted volvería con la madre de su hijo Si ella mejorara Teniendo en cuenta que Sofía tiene para un tratamiento de por vida Aunque va a mejorar, ¿sí? Ella puede mejorar No, doctor No, ya le dije Sofía Yo la sigo volviendo a Sofía La quise a Sofía Pero me da miedo ¿Eh? Dame mucho miedo Sofí Sí, vení a comer Ahora voy ¿Necesitas ayuda? No, no, ya estoy terminando Bueno, vení que se enfría Sí No, ya estoy terminando No, ya estoy terminando No, ya estoy terminando Te pido una ecografía. Y en cuanto la tengas, me llamas. Vamos a ver cómo está el útero. Cuídate. Y recuerda, en cuanto la tengas, me llamas o venís directamente y me esperas. Muchas gracias. ¿Puedo pasar? Bueno, no hay nadie, así que... ¿Así llegaste? Sí. Bueno, no. Primero me tomé un café en el bar de la terminal para... ¿Y el coche? ¿No vendiste el coche? No, lo vendí. Sí. Ayer le di toda la plata de la venta al nene. ¿Al nene? Sí. El nene se va a hacer rico con vos. Bueno. Vine a conocer el consultorio nuevo. ¿Te dije que venía o no? Sí, sí. Sí, pero no me dijiste cuándo venía, sí. Bueno, es clásico. ¿No? Clásico. Está bien. Sí. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Sí. Sí, sí. Te iba a decir, pero no me olvidé. Estás mejor, ¿no? Sí. Sí. Esto es muy bien. Este, me cuido. Camino. Camino. Es que este pueblo se presta para eso. Entonces, camino. Me cuido, me cuido. Es muy lindo el pueblo. Sí. Sí, sí. Parece lindo. Igual siempre te gustó esto de los pueblitos chicos, ¿no? Esto de que todo el mundo se conozca con todo el mundo. Que a mí me da fobia. Siempre te gustó. Pero bueno. ¿Te acordás que cuando nos casamos me dijiste que no fuéramos al norte? Purmamarca. ¿Cómo es? Purmamarca. Purmamarca. Siempre lo dije mal. Siempre Purmamarca. Sí, no había médicos ahí. Esa noche en el auto, ¿te acordás? Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo tu respuesta. Amor, amor, amor. Ni en pedo me llevás ahí. Es malo. Ay, yo te dije eso. Todo lo que pasó para que terminara viviendo acá. Me alquilé una casa. Y está bien. Es bonita. Tiene... Tiene un jardín con pasto. Tiene dos árboles. Y... ¿No? ¿Querés conocerla? Claro. Dale, vamos. El tiempo pasa. Mira, algo importante que te tengo que decir es que a las 11.51 sale mi amigo para Buenos Aires. No te preocupes. No te preocupes. Aquí ya retrasan horas y horas. Tienes que no... Una de esas te convenzo para que te quedes a dormir y... ideos... ...del ya que te estén. que estamos aquí compartiéndola ya un abrazo muy muy fuerte los quiero y gracias por todo como siempre